Vamos, se le va, se le va, se le va, se le va, se le va ¡Oh! Que se viene, se viene Bambuleo ¡Vamos! Mira, 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 mira Este baile divertido Mira, 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 mira Este baile divertido Te va a gustar, te va a encantar Es pa' bailar Baila, 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 baila Este baile divertido Baila, 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 baila Este baile divertido Es pa' gozar, es pa' meñar Y a disfrutar Levantando la palma, vamos ¡Se escucha el ojo! ¡Eso! Este tema se baila con un brazo arriba Todo el mundo, un brazo arriba La mano aquí, la mano acá Se baila así ¡Move tema! Suavecito aquí Suavecito acá Y a bailar Todo el mundo Un bambolet Un bambolet Un bambolet Un bambolet ¡Eso! Un brazo arriba a los hinchas de Racing Un brazo arriba a los hinchas de La Gloria Un brazo arriba a los hinchas de Belgrano Un brazo arriba a los hinchas de Talleres Un brazo arriba a los hinchas de Talleres La mano aquí, la mano acá Se baila así ¡Move tema! Suavecito aquí Suavecito acá Y a bailar Todo el mundo ¡Bambolet! Un bambolet Un bambolet Y bambolet Es lo que se viene 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 Y el Mauri Ahí ¡Bambolet! ¡Bambolet! Un bambolet Un bambolet Y bambolet La cultura La bamboleta La bamboleta ¡Bambolet! 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 Me trae suerte Muchísimas gracias ¡Hey! 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 CC por Antarctica Films Argentina